Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Marta Riesco sigue en medio de la presentación de su nuevo single, con el que está completamente encantada y eso es algo que deja claro en sus publicaciones de las redes sociales. Así se encuentra Marta Riesco, la periodista también ha desvelado a través de su cuenta de Instagram que, por fin, tiene el camerino con el que tanto soñaba en Telecinco. A través de varios vídeos ha mostrado cómo es el nuevo lugar que comparte con el resto de reporteros de Ari con el que se ha mostrado muy feliz. La exclusiva de la reportera, además, ella ha dado una entrevista exclusiva para pronto donde ha hablado de su historia con Antonio David y si se arrepiente sobre haber reconocido públicamente que está enamorada de él, nunca, jamás. Nada ni nadie hará que yo me arrepienta de decir que estoy enamorada de él. El amor correspondido es maravilloso, le pese a quien le pese. Las palabras de Antonio David, Antonio David también ha hablado ante la prensa de su relación con los medios, siempre me ha querido. He dado mucho a la prensa, la prensa a mí también me lo ha dado siempre. Me he portado bien con todo el mundo. Y asegura estar muy feliz y habla del nuevo single de la que ahora es su pareja. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!